La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada Una Mirada Oí La Mirada Uno de los aspectos más relevantes de esa visibilización económica de las mujeres Es obviamente su inserción al mercado de trabajo Ellas han participado, han ido incrementando de una manera sostenida su participación laboral De tal forma que aunque su tasa sigue siendo, digamos, su porcentaje de participación respecto a los hombres Es más baja, ya están representando casi el 40% de la población de 15 años y más Una queja que es de hace muchos años es que se mantiene la inequidad, por ejemplo, en el acceso al salario No se paga igual trabajo, igual salario Sin embargo, se registran niveles importantes de mucha mayor formación por parte de las mujeres Frente a sus pares masculinos, pero esto no se refleja en los ingresos económicos El Ministerio de Trabajo debe de realizar inspecciones Nosotros le llamamos inspecciones focalizadas en aquellos sectores donde hay una mayor presencia de mujeres Porque sabemos que también hay derechos que son más fácilmente o que son más frecuentemente violentados Casos, por ejemplo, de despidos de mujeres por embarazo, despidos por lactancia Esto quiere decir que las mujeres desean insertarse al mercado de trabajo Pero encuentran barreras en mayor frecuencia que los hombres Bueno, sin duda se vienen haciendo esfuerzos Ahí hay unas estrategias políticas para apoyar los emprendedurismos de mujeres Que van cada desarrollo, que aportes para las MIPIM Muchas de estas en manos de mujeres Sin embargo, a esta altura seguimos registrando un desbalance importante Entre los esfuerzos y los resultados El INAMO da al proceso de capacitación de formación humana A nosotros, a Lima, nos corresponde dar un apoyo económico Mientras las mujeres están en este proceso para que cubran gastos También está el INAMO, está el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación Con el fin que ellas puedan, las mujeres después de que terminen este proceso Puedan incorporarse de acuerdo a sus intereses y a sus necesidades A procesos de capacitación técnica y académica Nuestro reto, no solamente el Instituto Nacional de las Mujeres Sino nuestro reto país Es efectivamente asegurar condiciones para la calidad del empleo de las mujeres Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada El programa de la Universidad Nacional y el SINAR que sea Mi nombre es Maribel Quiroz Jara Y en esta oportunidad vamos a darle una mirada al tema de la economía del país Pero desde la perspectiva de género ¿Por qué? Porque en nuestro país las mujeres hemos avanzado mucho en diferentes campos Sin embargo, importantes inequidades y desigualdades persisten ¿Qué podemos hacer al respecto? Precisamente para eso hemos invitado a las siguientes personas a conversar con nosotros de este tema Nos acompaña Alejandro Muñoz, académico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional Colaborador de Una Mirada, bienvenido una vez más Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí y compartir con las señoras Muchas gracias, también nos acompaña Roxana Morales Quien también ha sido colaboradora de Una Mirada Quien viene de parte del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Nacional Bienvenida Roxana Muchas gracias por la invitación Además nos acompaña Ana Rosa Ruiz Quien representa la Oficina de Equidad de Género del Instituto Tecnológico de Costa Rica Muchas gracias por acompañarnos Muchísimas gracias y encantada de estar en este programa y compartir con ustedes este tema Claro que sí y además nos acompaña Marily Batista Presidenta del programa Mujer Empresaria de la Cámara de Comercio de Costa Rica Muchas gracias por estar con nosotros Definitivamente su opinión va a ser muy importante por lo que usted representa Bien, definitivamente como decía yo al inicio Cuando las mujeres hacemos un balance de lo que nos ha costado avanzar en diferentes campos a lo largo de la historia Podemos considerar que hemos logrado bastante Sin embargo, recientes investigaciones que se han realizado desde el programa de Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Nacional Han detectado que en el tema de mujer y economía persisten diferentes factores que mantienen esa inequidad y esa desigualdad que afecta a las mujeres de Costa Rica y definitivamente en todo el mundo Precisamente por eso es que decidimos abordar este tema el día de hoy Tal vez Roxana quien coordina este observatorio nos puede contar inicialmente ¿Dónde surgió esa inquietud suya como economista de llevar este récord de este tipo de indicadores desde la perspectiva de género? Sí, claro Bueno, nosotros desde el observatorio le damos seguimiento a muchos indicadores de la economía nacional Principalmente macroeconómicos Pero hemos dado algún seguimiento a indicadores de la parte social Porque creemos que lo más importante de una economía es la gente Y cómo está la situación de las personas Entonces desde la mirada de género estamos viendo una desigualdad en la economía nacional Donde las mujeres se enfrentan diferentes condiciones que los hombres, tanto mujeres como jóvenes En ciertas oportunidades nos ha invitado a exponer sobre el tema de desigualdad Sobre equidad de género, sobre diferentes temas de la parte social Y por tanto nosotros decidimos, bueno, ya que la demanda nos está diciendo Necesitamos información, decidimos darle seguimiento a este tema Principalmente para ver cuál es la situación de las mujeres en la economía nacional Y ver qué es lo que está pasando y a partir de ello generar estrategias Para poder avanzar hacia una mayor equidad de género No solo de género, ¿verdad? Sabemos que la desigualdad no solo es desigualdad de género Tenemos desigualdad espacial, desigualdad de edad Donde las mujeres tienen mayor desempleo Los jóvenes son los que presentan mayores tasas de desempleo Las zonas rurales son las que tienen mayores tasas de desempleo Y ciertas condiciones se van generando para que esta desigualdad necesite verse desde diferentes áreas Y por eso hemos decidido incluir el tema de género en los análisis de coyuntura Maribel, tal vez aquí es importante señalar que el tema de género y economía Se viene trabajando desde hace décadas atrás Estamos partiendo de que en la década de los 60 Muchas economistas, mujeres que entraron a igualmente, como plantea Roxana A identificar una serie de desigualdades Empezaron con el tema del salario Las diferencias salariales fue como el primer tema que sale en la década de los 60 Y fue como a partir de los 80 y 90 cuando ya subimos un poco el tema hacia los aspectos macroeconómicos Inclusive señalar que no podemos hablar de modelos económicos pensando en que todas las personas somos iguales Y que los efectos van a caer de forma igualitaria entre hombres y hombres y mujeres Una de las cuestiones que inclusive hablábamos antes de empezar el programa Es el hecho de que las mujeres hemos influenciado muchas disciplinas del conocimiento Pero la económica todavía sigue siendo muy difícil Porque la economía desde el conocimiento, desde el doctrinaje, desde los principios básicos con los que se establece la economía Viene todavía a sustentarse sobre principios que empezaron desde los 1800 ¿Verdad? Adam Smith Es decir, estamos hablando de que todavía tenemos una economía Cuyas relaciones o cuyos paradigmas siguen siendo androcéntricos ¿Verdad? Y eso hace que todavía tengamos un panorama macroeconómico Todavía tan alejado de la realidad de hombres y mujeres Sí, a una le llama la atención Durante mucho tiempo le hemos estado siguiendo un poco el pulso al tema económico Por diferentes actividades que realizamos en la Universidad Nacional sobre este tema Y llamó la atención que precisamente generó la idea de realizar este tema Que cuando se habla de la economía, como usted dice, lo hablamos como en general Y en algunos campos decimos estamos bien En otros pues tenemos que avanzar un poquito más En estos tenemos estos problemas, en estos estos retos Pero cuando lo segmentamos y entonces lo vemos desde la perspectiva de género Desde la situación de las mujeres en el país Nos damos cuenta que estamos hablando como de otra Costa Rica Donde inequidades que tal vez algunas personas hasta consideran que han superado En el tema de género se mantienen Alejandro, usted ha hecho un llamado importante de atención sobre este tema en varias oportunidades Sí, es correcto Bueno, es decir, toda insatisfacción que se hace permanente, digamos, en el tiempo Tiende a generar o a agravar las necesidades humanas Y en este sentido todo lo que no contribuye a la realización humana Es una estrategia disfuncional Y en el tema de género, la mujer o las estrategias, digamos, que el país ha tenido durante décadas Prácticamente desde la colonia Han constituido una estrategia disfuncional porque no han logrado incorporar a la mujer Y este es un tema entonces que trasciende, digamos, el análisis coyuntural Y se vuelve una cuestión estructural Es decir, el país debe entrar a analizar cambios profundos Para que la mujer, no es que nosotros vamos a incorporar a la mujer como sociedad La mujer tiene que tomar su lugar en la sociedad Y ese es uno de los temas que ahora luego les puedo aportar Sobre la encuesta esta reciente del Foro Económico Mundial Que es uno de los temas que toca, el empoderamiento de la mujer Entonces veremos qué tal está Costa Rica en ese tema Ese punto, perdón, es muy interesante porque una de las críticas que hemos hecho Es el concepto de inclusión Es que no es una cuestión de que nos incluyan Es una cuestión de que somos parte de la economía Exacto, que se reconozca el aporte Entonces lo que buscamos es una reconceptualización De los principios sobre los que se monta la economía Y uno de esos, por ejemplo, es el trabajo Si lo vemos en términos de qué significa el trabajo ¿Verdad? Pero dentro de la dinámica humana Ahí sí podemos visibilizar que tenemos un trabajo dentro de la casa Que tiene que ser reconocido un trabajo remunerado externo ¿Verdad? Y otras actividades, partes del ser humano Si realmente la economía viera el trabajo desde toda esa perspectiva Podríamos inclusive hasta poder medir mejor la riqueza de una economía ¿Verdad? Que era sobre lo que es parte los principios económicos ¿Verdad? De cómo vamos a medir la riqueza ¿Y qué es lo que tenemos en estos momentos? Un concepto de empleo Que a lo que va es a la empleabilidad ¿Verdad? Entonces tengo que amoldarme a lo que las empresas necesitan de mí Y no al contrario ¿Verdad? Que más bien las unidades productivas estén en función De las capacidades de las personas Por eso entonces Las oportunidades que nosotras las mujeres tenemos En el mercado laboral Son más restrictivas que las de un hombre ¿Por qué? Porque una empresa lo que va a necesitar Es una persona que esté un tiempo completo Pero así vida entera dedicada al empleo Entonces vemos que una empresa va a requerir Una persona que tiene disponibilidad de tiempo Total Disponibilidad para la movilidad Para moverse a cualquier parte del mundo Una persona sin discapacidad Una persona joven ¿Qué persona cubre todos esos elementos? Principalmente el hombre Porque en nuestro caso Y cierto tipo de hombre además Y cierto tipo de hombre además Sí Exactamente Sí Porque entonces en nuestro caso Si a nosotros tenemos hijos e hijas Y nos dicen que tenemos que tener una jornada Totalmente abierta Lo vamos a pensar Y es que le voy a agregar un poquito a esto Porque es que el planteamiento Digamos desde los primeros desarrollos De la economía clásica y liberal Ya desde Adam Smith Se dijo y se estableció Que no se reconoce la riqueza de la naturaleza Ni el trabajo de la mujer Como algo productivo Sí ¿Verdad? Entonces desde ahí está condenado El asunto ¿Verdad? Y entonces ¿Qué pasa? Que los economistas que salimos de las universidades Desde hace tres siglos Venimos arrastrando Esa patología ¿Verdad? En la economía ¿Qué es lo que causa? En la economía actual Son patologías sociales Porque discrimina Porque excluye Porque no da lugar Y es todo lo contrario Dicen el trabajo doméstico O el trabajo de la mujer Es trabajo productivo Aunque no se le reconozca Paga Y que debería estar incluido En las estadísticas económicas Y la naturaleza Esa es la única que crea riqueza La El dinero no es riqueza ¿Verdad? Eso se ha distorsionado Marilín Ustedes Este También han estado trabajando En este tema Desde la Cámara de Comercio Así es Y oyéndolo a los tres Si Nos recuerda Cómo fue que comenzamos En el programa de mujeres empresarias Precisamente La Cámara de Comercio De Costa Rica Es una organización Predominantemente de hombres Solamente el 12% De los afiliados De esta Cámara Son mujeres Y cuando todos los años Queremos entregar el galardón A la mujer O el premio Alborada Nos cuesta elegir Una mujer en puesto de liderazgo De ahí fue Que nos dimos la tarea De investigar Que lo que está sucediendo Con la mujer Es que no quiere ser empresaria Es que no se le da la oportunidad De ser empresaria Y por qué la importancia De ser empresaria Porque como tal y se ha dicho Una cosa es el empleo Y otra cosa es la calidad De la calidad de empleo ¿De qué vale? Que por ejemplo En Perú La mujer sea casi un 60% De la fuerza laboral Y en Estados Unidos Más de un 51% Y seguimos siendo todavía Las personas más pobres En el mundo Sí Entonces Este resultado Hicimos esta encuesta Entre los afiliados De la Cámara Y sí No estábamos equivocadas Solamente el 3% De las grandes empresas En nuestro país Son lideradas por mujeres Eso significa Que hay una concentración De riqueza En el 97% De las grandes empresas Que aunque son apenas El 10% De la totalidad De las empresas De Costa Rica Porque las MIPIMES Aquí son casi un 90% El 10% Es el que concentra El poder Y el que mueve Esta economía Y las famosas Fortune 500 En el mundo Son las que mueven La economía Y solamente 20 mujeres De las 500 Son presidentas Eso significa Que ciertamente Tenemos una situación Seria En cuanto a la relación De empleo En mujer Sí Definitivamente Mucho que conversar Sobre este tema Pero ahorita Vamos a ir a una pausa Quédese con nosotros Aquí en Una Mirada Que ya volvemos Con este interesante tema Continua usted con Una Mirada El programa de la Universidad Nacional Y el Sinal S.A. Hoy con el tema De economía Y mujer Vamos a ver Por qué Nuestra economía En general La costarricense Y la del mundo Tiene ciertas Fundamentaciones Machistas Androcéstricas Patriarcales Que invisibilizan El aporte De las mujeres Y por ende Pues también Limitan Sus posibilidades De desarrollo En diferentes campos Marilín Usted comentó En el segmento anterior Que la Cámara de Comercio Empezó a estudiar Un poco esta situación Para determinar Cuáles eran los factores Que podían estar Influyendo en esto Aparte Pues ya Esa concepción De la estructura De la economía Y su funcionamiento Que ya per se Pues tiene Ciertos Visos Androcéntricos Machistas Y demás Pero ustedes Encontraron Factores interesantes En el caso De Costa Rica Particularmente Y lo que tiene que ver Con ustedes De la Cámara de Comercio Si encontramos Tres factores Y son vinculantes El primero Que para nosotros Fue sorprendente Es el poco apoyo De la familia Y cuando hablamos De familia Incluye la madre Padre Madre Y esposo No fomentan Que la mujer Profesional Porque recordemos Que en el caso De la Cámara de Comercio Estamos hablando Ya de mujeres No emergentes Sino de profesionales No fomentan Que ocupen Puestos gerenciales Siempre decimos Que a un hombre Cuando explica Ser gerente General o presidente Nadie le pregunte ¿Qué va a pasar Con tu esposa Y con tus hijos? A la mujer Inmediatamente Le pregunta Gerente De recursos humanos Gerente general Y la familia Entonces hay una Gran presión De la familia Para que la mujer No ocupe cargo No la estimula El segundo La autoestima La autoestima La mujer siente Que no puede hacerlo Porque va a fracasar Como madre O va a fracasar Como esposa Y el tercero Y no menos importante Es el estereotipo Que el hombre piensa Que la maternidad Y que los temas familiares No van a hacer Que ella tenga Un buen liderazgo Las tres razones Prácticamente se unen Y lo interesante Del caso Es que Las mujeres Este se hizo Un focus group En donde son las mujeres Las que nos cuentan La historia de ella Y la mayoría De las mujeres Que hicimos el focus group Son empresarias Y son casadas No son divorciadas Mantiene exitosamente Su empresa Su marido Y a sus hijos Y no ha sacrificado Obviamente hay cierto Costo de sacrificio A nivel de tiempo Etcétera Pero a nivel de familia Son buenos hijos Tienen buenos esposos Que la han apoyado Y mantiene una familia normal Dentro de lo normal Por supuesto Porque hay una Gran demanda de tiempo Si es que Esos estereotipos Que usted mencionaba Como que tienden A invisibilizar Una presencia De la mujer En la actividad económica Que ya de por sí Es fundamental en ella Como comenzábamos Hace un momento Roxana Usted Ha recabado Algunos indicadores Sobre este aporte De las mujeres En materia económica En el país Sí, bueno Quisiera comenzar Con un tema Que en economía Lo hemos Desarrollado O más bien Hemos pensado Que la educación O el nivel de educación Es un instrumento Para el desarrollo De un país Pero los indicadores En el caso de género Nos indican Que eso no es cierto Si bien es cierto Tenemos mujeres En el país En el país Del total de la población Tenemos más mujeres Que hombres Tenemos Además de más mujeres Que hombres Hay más mujeres Que hombres Que obtienen Un título Universitario Por ejemplo En el caso En el caso De la población De 18 años Y más Tanto hombres Como mujeres Del total De la población Con un título El 53% Corresponde a mujeres Y el 46% Corresponde a hombres Pero además De esta diferencia Entre hombres y mujeres A nivel de zona Urbana y rural También hay una gran diferencia Del total de títulos Que obtienen las mujeres El 47% Son mujeres De la zona urbana Y el 6% Únicamente Son mujeres De la zona rural Entonces ahí vamos A ver una brecha Importante En lo que es Educación A nivel de regiones Y estamos hablando De niveles De educación superior Entonces lo importante Aquí es que estamos Viendo un cambio En la estructura De la población Donde estamos Teniendo una equidad Significativa O una equidad Importante En lo que es La educación de género Donde las mujeres Tienen un mayor nivel De educación Pero cuando vamos Al mercado laboral Ahí es donde vemos Las diferencias Porque a pesar De que las mujeres Tienen mayor nivel De educación Tanto en títulos Para universitarios Como universitarios Son las mujeres Las que presentan Una mayor tasa De desempleo Entonces en este caso La diferencia sustancial En los niveles De educación No significa Automáticamente Una mejor incorporación En la vida económica De un país Sí, precisamente Sobre ese tema La investigadora Al Instituto Nacional De Estadística Y Censo Pilar Ramos Indicó a una mirada Que la cifra De mujeres En el mercado laboral Ha aumentado Y se acerca Al 40% De la fuerza laboral Del país Sin embargo Las inequidades Persisten En términos De la participación Uno de los aspectos Más relevantes De esa visibilización Económica De las mujeres Es obviamente Su inserción Al mercado de trabajo Ellas Ellas Han participado Han ido incrementando De una manera Sostenida Su participación Laboral De tal forma Que Aunque su tasa Sigue siendo Digamos Su porcentaje De participación Respecto a los hombres Es más baja Ya están representando Casi el 40% De la población De 15 años Y más Anda alrededor Del 38% En realidad Sin embargo Hay algunos Aspectos De favorables Que uno podría Considerar Como sombras En esa participación Laboral Y que tienen que ver Con la mayor Afectación Del desempleo Abierto Y una mayor Afectación Del subempleo Por insuficiencia De horas Esto quiere decir Que las mujeres Desean insertarse Al mercado de trabajo Pero encuentran Barreras En mayor frecuencia Que los hombres Hay aspectos Las mujeres Están trabajando Con mucha frecuencia En el sector Comercio Y servicios ¿Verdad? Y dentro de esto Se incluye A los servicios Personales Tales como El trabajo Doméstico Para otros hogares No el propio ¿Verdad? No el de su propio hogar Que nosotros No estamos Contabilizando Como participación En el mercado laboral Sino ese servicio Doméstico En otros hogares Eso Tiene cierto Peso En la estructura De las mujeres ¿Verdad? En las ramas De actividades También en los comercios Como vendedoras Hay un porcentaje De este comercio Que es dentro Ventas de catálogos Y dentro De las propias viviendas Las mujeres Están Tienen Una Una mayor importancia Digamos Dentro del sector Público Respecto A los hombres No es que la mayoría De las mujeres Están trabajando En el sector público Pero su peso Al compararlo Con los hombres Es más importante Y dentro De ese sector público Es porque ellas Tienen una carga ¿Verdad? Están muy representadas Digamos en el sector De la educación ¿Verdad? Entonces hay Si bien hay aspectos En los que hay avances Todavía las mujeres Estamos Teniendo posiciones Que tienen que ver Como una prolongación O una extensión De nuestro cuido Y la dedicación Y el servicio Dentro de los hogares Realmente preocupa Que en términos generales Cuando hablamos De empleo Desempleo Vemos que las mujeres Tienen más dificultad Para ubicarse Laboralmente Y también Algo que Ya en algún momento Habíamos mencionado Aquí en el programa Que incluso En momentos de crisis Todavía es mayor Esa afectación Que se da En el sector femenino Y no así en el masculino Sí, efectivamente Tenemos una importante Desigualdad En el acceso Al empleo Y no solamente El acceso al empleo Sino también El nivel de ingresos De las mujeres Con respecto a los hombres Según la encuesta Hogares Del año 2012 La diferencia De ingresos O los hombres Tienen un promedio De ingresos Superior En un 15% Que las mujeres En los diferentes niveles De grupos ocupacionales Vamos a ver Que en todos los niveles Las mujeres Obtienen un ingreso Inferior al de los hombres Por ejemplo En el nivel de educación Que mencionaba En la entrevista Vamos a tener Que la diferencia De ingresos Entre hombres y mujeres Es de 16 mil Colones a favor De los hombres A pesar de que Las mujeres Es una parte importante O es uno De los sectores Más importantes Donde se ubican Laboralmente Entonces aquí Estamos viendo Una importante desigualdad Y no sabemos Por qué Porque las mujeres Están obteniendo Un ingreso inferior Al de los hombres Sin embargo Dentro de esa enseñanza Entonces tendríamos que ver Qué tipos de puestos Dentro de la enseñanza Están ocupando los hombres Que hace que su nivel de ingreso Sea superior al de las mujeres Y no solo en la enseñanza ¿Verdad? Tenemos En todos los sectores De la economía Si lo vemos Si lo vemos a sector público A sector privado Siempre vamos a tener Un ingreso superior En el promedio De los hombres Que las mujeres Entonces a pesar De que tenemos Un mayor nivel De educación No estamos ocupando Puestos de calidad O puestos De mayor jerarquía Dentro del Del tema laboral Y por tanto Los niveles de ingreso Están siendo inferiores Tal vez Profundizando Esos datos Si nos vamos A ver el detalle Las brechas Son muchísimo Más altas Cuando una mujer Tiene una escolaridad Muy baja O muy alta Así Entonces eso Es lo más triste Y es lo que Roxana está indicando Es decir El hecho De que nosotras Las mujeres Estudiemos Eso no nos garantiza Que vamos a estar En iguales condiciones Salariales Que un hombre ¿Verdad? Y si nos vamos Como bien dice Roxana A las ocupaciones Vemos brechas Muchísimo más amplias Voy a dar el caso Del Instituto Tecnológico De Costa Rica Que tenemos Ingenierías ¿Verdad? Tenemos ahí Un 70% De participación De hombres En el sector estudiantil Y un 30% A nivel de mujeres Hace dos años Una egresada De computación Sale Al mercado A pedir un empleo Con sus compañeros Y es contratada Tanto ella Como sus compañeros Van a firmar El contrato Y entonces Ella se lleva La sorpresa De que Ve que Le van a pagar Menos que a sus Otros compañeros Y entonces Ella dice Mire pero Si estamos En iguales condiciones Estamos saliendo De la universidad Tenemos la misma Experiencia O ninguna experiencia Y entonces Deberíamos estar Por igual Y le dijeron Mire el problema Aquí Es que usted Es mujer Es decir Hay un cobro ¿Por qué? Porque a nosotras Nos ven Cuando salimos De la universidad Somos Ya estamos propensas A quedar embarazadas ¿Verdad? Y eso va a significar Para una empresa Una incapacidad Va a significar Para una empresa Permisos Porque En el tecnológico Tenemos un código De buenas prácticas A nivel de De la igualdad De género Y me decían Los compañeros Es que el problema Es llegar A la jefatura A decir Mire Me tengo que retirar Porque tengo que ir A recoger A mi hijo A la escuela Me vuelven a ver Y me dicen Bueno, pero Usted no tiene una esposa ¿Verdad? Porque Lo que se espera Es que esos permisos Sean solamente Exacto Dados por las mujeres Y todas estas cifras No es una situación Solamente de Costa Rica Es centroamericana Es latinoamericana Es del mundo Este Estoy coordinando Un proyecto De equality Con la unión europea Y somos 18 países Latinoamericanos O universidades latinoamericanas Y con cuatro universidades De la unión europea Y las cifras Esto que Roxana está planteando Es una tendencia ¿Verdad? Y ahí es donde Tenemos que ir No solamente Con este esfuerzo Que es importantísimo Que la escuela De economía Este Tenga esta área Sino como Además Vamos al fondo ¿Verdad? Lo que usted dice ¿Qué hay detrás De todas estas estadísticas? Y tal vez más adelante Me dan la oportunidad Para darles un ejemplo De cómo estas cifras También son muy engañosas Claro Y también está el punto Que ustedes mencionaron Ahora en algún momento De No tanto el acceso al empleo Sino también la calidad De ese empleo Si realmente las mujeres Están teniendo la oportunidad De desempeñarse En las áreas Que se quieren desempeñar O tienen que trabajar Según las condiciones Que se les ponen Por el simple hecho De ser mujer Y que son muy diferentes En el caso De los compañeros hombres En igualdad de condiciones Sobre este tema Nos conversó Lorena Flores Del Instituto Nacional De la Mujer Bueno Tenemos que recordar Que precisamente El objetivo 2 De la Política Nacional De Igualdad Y Equidad Apunta a lo que es El trabajo remunerado Y la generación De ingresos De las mujeres Yo diría que hay Dos formas Uno lo que tiene que ver Con el trabajo formal El trabajo salariado De las mujeres Y otro lo que es El autoempleo La empresariedad Y el emprendedurismo El Instituto Nacional De las Mujeres Realiza diferentes Tipos de acciones Para apoyar El empleo La generación De ingresos De las mujeres En esas dos líneas Bueno ¿Cómo lo hacemos Con lo que es El trabajo formal? Bueno Precisamente Procurando Que las mujeres Tengan condiciones Adecuadas Para que sus Empleos sean Empleos de calidad Y aquí Bueno Lógicamente Todo eso Tiene que ver Con el cierre De brechas De desigualdad Que afectan A las mujeres En el mundo Laboral En el ámbito Laboral Bueno Por ejemplo La brecha salarial ¿Verdad? El subempleo Y el desempleo Que afecta En mayor medida A las mujeres Algo muy importante Tiene que ver Con el trabajo Que se hace Desde el Ministerio De Trabajo Vinculado precisamente Con la inspección De condiciones laborales Esta es una De las acciones Que está precisamente En el segundo Plan de acción De la política De igualdad El Ministerio De Trabajo Debe de realizar Inspecciones Nosotros le llamamos Inspecciones focalizadas En aquellos sectores Donde hay una mayor Presencia De mujeres Porque sabemos Porque sabemos Que también Hay derechos Que son más Fácilmente O que son Más frecuentemente Violentados Casos Por ejemplo De despidos De mujeres Por embarazo Despidos Por lactancia Entonces En toda esta parte Lo que tiene que ver Con empleo formal Nuestro reto Y no solamente El Instituto Nacional De las Mujeres Sino nuestro reto País Es efectivamente Asegurar condiciones Para la calidad Del empleo De las mujeres El tema De la brecha salarial La Cámara de Comercio También realizó En su estudio Alguna Investigación En torno A este tema Y también Encontraron Diferencias importantes Incluso en ámbitos Que uno Tal vez no se imaginaría Que se presentarían Como son Las altas gerencias Y direcciones En general Si encontramos Una brecha salarial En este sector De aproximadamente Un 8% Y aquí siguiendo La misma línea De pensamiento Ya estamos claros En que la mujer Tiene más educación Que de hombre Incluso algo Que no se ha mencionado Y que yo creo Que usted mismo Lo maneja La Universidad Nacional Maneja más idiomas Que el hombre Hemos tenido El Congreso Con mayor participación De mujeres en el mundo En la época De Oscar Arias Su primer mandato Tuvimos con ahora Con nuestro Nuestro actor presidenta El gabinete Formado con más mujeres En el mundo Casi un 49% Sin embargo Seguimos siendo mujeres Pobres Seguimos solamente La empresa grande Siendo un 3% Y la empresa mediana Un 13% De presidentas Lo traigo a colación Porque lo importante Aquí es demostrar O por lo menos Las estadísticas Nos lo dicen Que no hemos avanzado Que en la parte De gobierno Y en la parte social Poco afectaba A la parte privada Y aquí somos nosotros También dolientes Porque soy empresaria En la parte privada Estamos más rezagadas Muchísimas más rezagadas Que en el gobierno Y es un asunto De distribución De riqueza Y de poder Por eso La Cámara de Comercio Aunque suena sorprendente Estamos Y digo sorprendente Porque es la primera Cámara en Latinoamérica Que se ha atrevido A hacer esto Y que lo vamos a hacer Las próximas semanas Dos días antes Del Día Internacional De la Mujer El 6 de marzo Vamos a lanzar E impulsar Un acuerdo De acción afirmativa Que busca En resumen Es voluntario Generalmente Los acuerdos De acción afirmativa Son compulsorios Pero como defendemos La libre empresa Lo que estamos haciendo Que en forma voluntaria Los empresarios Cuando tengan puestos De liderazgo Estamos hablando De gerente general Incluso presidentas Presidentas de juntas En condición de habilidades Experiencias Opten por la mujer Por expuesto Que piensen Que no es la que va a tener Chiquitos Que piensen Que no es la que va a tener A la familia Porque hemos demostrado Las mujeres Presidentas Gerentes generales Gerentes intermedias Que nunca usamos Ni a los chiquitos Ni la menstruación Ni otras condiciones De la mujer Que se usan Para decir No podemos Desempeñar bien El puesto Nosotros las que somos Presidentas de empresas Dueñas de empresas Gerentes generales Gerentes de recursos humanos Gerentes financieros Actuamos igual Que la humanidad Que el hombre No es un asunto De discapacidad No es un asunto De una habilidad Que no tenemos Cuando decidimos Optar por un puesto Lo hacemos Como se supone Que se haga Sin ningún tipo De debilidad Porque somos mujeres Resolvemos Quien atiende A nuestro chiquito Resolvemos Quien atiende A nuestros maridos Y lo peor Llegamos a la casa A trabajar Aunque tengamos Servicio doméstico Aunque tengamos Una mujer Que nos ayuda Porque llegamos A supervisar tareas Llegamos a supervisar Las cosas del hogar Así que igualmente Podemos ser Presidenta y gerente Con la famosa Segunda jornada laboral Sin paga Y es que Para aportarle Un poco a esto Con esta visión Miren En Costa Rica Ni la legislación Ni las políticas Públicas Que son Mandatorias Su observancia Y cumplimiento Pues no se hace Simplemente Son burladas Son brincadas Este Sigue el acoso laboral Sigue el acoso sexual Entonces Esto no es De más leyes Exacto Ni de más Ni de más mandatos Esto es una cuestión De conciencia Y de hacer las cosas Y de hacer las cosas Entonces Tiene que modificarse La cultura nacional Acerca de La participación De la mujer Y de su sitio En la sociedad Porque Este Eh Y esto exige Algo que tal vez Es difícil Y que tal vez Sería otro programa Que es el asunto De la masculinidad Es decir Eso Esa perspectiva Masculina También debe cambiar Es decir El hombre En Costa Rica Tiene que Abandonar Ese machismo Irracional Pretender Que la mujer Sigue siendo O una mercancía O de su propiedad Eso tiene que Erradicarse Para que el país Vaya cambiando Sí Bueno Quería agregar En el tema De nivel De directivos Y gerentes Según la encuesta Nacional de hogares Del total de puestos De este tipo De puestos Solo un 27% Son ocupados Por mujeres Y de esos puestos Las mujeres Ganan 332 mil colones Menos que los hombres Es una diferencia Importante A nivel De A este nivel A pesar de Como mencionamos Tenemos mayores niveles Universitarios Tenemos mayores niveles En maestrías Por ejemplo En posgrados Si los hombres Tienen algún Algún cierto O tienen una mayor cantidad De posgrados Los hombres Sin embargo Si vamos detrás De eso ¿Qué puede estar pasando? Muchos de los posgrados Se obtienen en el exterior Muchas mujeres O madres Difícilmente van a estudiar Afuera Los hombres Es más fácil Aunque tengan familia Que se puedan trasladar Por tanto Posiblemente Uno especulando Que posibles causas Serían De que los hombres Están obteniendo Mayores posgrados A pesar de que La mayor cantidad De títulos De maestría Y de licenciatura Bachillerato Y diplomado Son mujeres Las que los están Obteniendo Pero También hay que verlo Desde una perspectiva De plazos Nosotros estamos hablando Que ahora se están obteniendo Pero Esperaríamos Que en el mediano Y largo plazo Eso se vea Directamente relacionado Con la incorporación De la mujer En el mercado laboral Pero no Esa incorporación No se da sola Tiene que haberse Una estrategia Tanto a nivel De empresa Porque también Si nosotros vemos A nivel de empresas O en el sector público Prácticamente El total de empleo De 50% Son hombres 50% Son mujeres A pesar de ello Las mujeres ganan 58 mil colones Menos que los hombres En promedio Pero en la empresa Privada La diferencia Es sumamente importante En la empresa privada Es donde se ubican La mayor cantidad De empleos De los hombres Y además De la empresa privada Dentro de cuenta propia La mayor cantidad De empleos Son ocupados Por Perdón En el caso De autoempleo O personas Empresarias La mayor cantidad De estas personas Son hombres Y ahí también Vamos a ver Diferentes Maneras En que la mujer Se está incorporando En el mercado laboral Y cómo se le está Excluyendo De ciertas áreas O más bien Si la mujer Como mencionaban En el estudio Que hicieron En la cámara Si la mujer No cree Que es capaz De obtener Un puesto Que ni siquiera Concurse Para ese puesto O siente Que no tiene Las capacidades O siente Que sus tareas Del hogar Le van a limitar La dedicación Al tiempo Dentro de la empresa Porque también Dentro de la Universidad Nacional Se realizó Una encuesta Sobre uso del tiempo Y las mujeres Son las que llevan La carga De la administración Del hogar Y también los oficios Del hogar Cuidado de los hijos Y también Cuidado de personas Familiares enfermas Entonces esto le limita También su decisión De poder Obtener un puesto De mayor jerarquía Por la disponibilidad Que podría tener De tiempo Y como mencionaba La compañera También Sobre el acceso A este tipo De empleo Sí Definitivamente Es mucho lo que hay que hacer Y precisamente De eso vamos a hablar En el siguiente bloque De una mirada ¿Qué hacer Para asegurar Un reconocimiento Realmente equitativo De la participación De la mujer En la economía De eso vamos a hablar En el siguiente bloque Quédese con nosotros Que ya volvemos Continúa usted Con una mirada Del programa De la Universidad Nacional Y el SINAR S.A. Con el tema De mujer Y economía Como hemos visto A lo largo del programa Son múltiples Las situaciones Que tenemos que abordar En esta materia Por haber infinidad De inequidades Desigualdades En la forma En que las mujeres Son consideradas En la economía De un país Del mundo A pesar de que Tienen múltiples Aportes En esta materia Precisamente Sobre los retos Que tenemos Como país En este tema Una mirada Conversó Con la diputada Del PAC Carmen Muñoz Quien aseguró Que los esfuerzos Del Estado Se quedan cortos Para asegurar Un verdadero reconocimiento De las mujeres En la sociedad Costalricense Bueno Sin duda Se vienen Haciendo esfuerzos Ahí ven Estrategias Políticas Para apoyar Los emprendedores De turismo De mujeres Que banca Desarrollo Que aportes Para las MIPIM Muchas de estas En manos de mujeres Sin embargo A esta altura Seguimos Registrando Un desbalance Importante Entre los esfuerzos Y los resultados Una queja Que es de hace Muchos años Y que se mantiene La inequidad Por ejemplo En el acceso Al salario No se paga Igual trabajo Igual salario Sin embargo Se registran niveles Importantes De mucha mayor formación Por parte de las mujeres Frente a sus pares masculinos Pero esto no se refleja En los ingresos Económicos Lo de la red de cuido Es una propuesta Importantísima Ojalá La Presidenta De la República Pueda Cumplir Con esa Con esa propuesta Porque esto significaría Un paso adelante En eliminar Ese divorcio O esa contradicción Que hay entre el trabajo Y el hogar Tener nuestros niños En casas cuna Bien cuidados Bien alimentados Supone desde todo punto de vista Una inversión Para el Estado Una inversión Para la sociedad Que hace una cosa como esta Porque eso significa Una fuerza Laboral Inmensa Productiva Muy formada Como somos las mujeres Tranquilas Contentas Porque los niños Están siendo Bien cuidados Y esto sería Definitivamente Un avance Sobre este mismo tema La doctora María Leitón Aseguró Que tanto El IMAS Como otras instituciones Del Estado Si están trabajando En empoderar A las mujeres Para que puedan Tener un mayor Éxito En su participación En la economía Del país El IMAS Además de los programas Que tiene De apoyo económico Que son más De corte De cubrir necesidades Básicas Y esto Tenemos La ejecución De la ley 7769 Que es una ley Que es Interinstitucional Y damos En el marco De esta ley Se conforman grupos A nivel nacional Y damos capacitación A las mujeres En el tema De autoestima En el tema De derechos En el tema De organización Y liderazgo Por aproximadamente 7 meses O 8 meses Ahí están Digamos Hay presencia De varias instituciones El INAMO Da al proceso De capacitación En formación humana A nosotros A Lima Nos corresponde Dar un apoyo económico Mientras las mujeres Están en este proceso Para que cubran gastos También está el INAS Está el Ministerio de Trabajo El Ministerio de Educación Con el fin Que ellas puedan Las mujeres Después de que terminen Este proceso Puedan incorporarse De acuerdo A sus intereses Y a sus necesidades A procesos De capacitación Técnica Y académica Y en el caso De Limas Por ejemplo A las que tienen Interés De continuar Con una idea Productiva Con una microempresa Se les da Capacitación En emprendedurismo Y nosotros Tenemos también Dos programas Orientados A este tipo De población Que uno es Ideas productivas Que se les dan A las mujeres O sea Después de capacitadas Se les da Un proceso De capacitación En emprendedurismo Ellas hacen Un plan De negocio Y luego Les damos Una idea Productiva Que es Un recurso Económico Que no es Reembolsable Y luego Además Tenemos Este El fideicomiso El fideicomiso De Limas Que fue criado En el marco De esta ley También Ese fideicomiso Que tiene Este Intereses Más blandos Tiene Más Facilidades Para que las mujeres Puedan sacar Este Un crédito Para una microempresa Serán estos apoyos Suficientes Para romper Una estructura Económica Que es evidente Que a A los inicios Del siglo Veintiuno Tantísimos Siglos después Sigue invisibilizando El aporte De las mujeres Y excluyéndolas De De esa parte Que de alguna forma Es considerada Lo que da el poder Lo que mantiene El poder De un grupo De una clase En una sociedad Como esta Y como la que hay En todo el mundo Es que el tema De mujer Se circunscribe En la parte social De una agenda Política Y de una agenda Económica Es como le ayudamos A las pobrecitas mujeres Con subsidios Con programas De capacitación Y realmente Eso no es el punto El punto es Cómo Reconceptualizamos La economía Es decir Que la economía No solamente Sean los números De De Monetarios Sino cuál es La cantidad De aporte Invisibilizado De las mujeres Por eso yo les decía Que los números Nos engañan Porque se habla De que la tasa De desempleo De las mujeres Digamos que Es muchísimo Más alta Que Por ejemplo Del 2008 Era un 6.2 Cuando la tasa Nacional Era de un 4.9 Y al 2012 Sube Solamente El de las mujeres A un 13% Y a nivel Nacional Era un 7 Es decir Que nosotros Las mujeres Tenemos Una mayor Tasa De desempleo Pero Si nos Vamos Al fondo De esas Estadísticas Sucede Que le hemos Pedido Al INEC Que mira Realmente Cuál es El desempleo De las mujeres Si lo mide Bien Porque ¿Qué es lo Que sucede? Que cuando Llegan Y le preguntan A una mujer ¿Por qué Usted está Buscando Empleo? Y ella Dice O tiene Empleo Dice No Está buscando Empleo No Entonces Ya La quitan De esa Tasa Exactamente Y la colocan Como inactiva Y le dicen ¿Y por qué Usted no está Buscando Empleo? Por las Cuestiones Familiares Porque estoy Tal vez En Upala Y en una Zona donde Hay poco Empleo Por decir Algo ¿Para qué Voy a ir A buscar Un empleo Si ni siquiera Mi compañero Mis hijos Se encuentran Ni siquiera Un hombre Encuentra Empleo ¿Qué me van A dar a mí? Por una Cuestión De edad ¿Verdad? Por una Cuestión De escolaridad ¿Somos tan Excluidas Con un montón De factores? Si realmente Metiéramos A todas Esas mujeres Que en Términos Estadísticos Están Considerados Por el INEC Como mujeres Desalentadas Y no es Cierto Esas mujeres Que están En las Casas No son Desalentadas Que hicieran Un trabajo Remunerado Pero El INEC Las coloca Con No es El INEC Sino Las estadísticas Formales Como mujeres Inactivas Si metiéramos A todas Esas mujeres Ustedes saben ¿Cuál es la tasa De desempleo Que hay aquí En Costa Rica De mujeres? Un 23% Un 23% Y eso Definitivamente Tiene que ver Con el tema De invisibilizar Y no reconocer El aporte Que dan las mujeres Desde el ámbito Doméstico Y a la economía ¿Cómo no puede ser Importante Para la economía La formación De la fuerza Laboral Del futuro? Es como una Contradicción Que no se reconozca De ese aporte Bueno Para agregar Con este mismo tema Precisamente Estaba buscando Los datos Que de esta misma Encuesta El total de hombres Mayores de 18 años El 70% Tiene un empleo Pero si vemos A las mujeres Solo el 40% Tiene un empleo O posee un empleo Pero también Como mencioné La compañera A veces las estadísticas Hay que analizarlas Desde abajo Y desde dentro Depende de cómo sea La pregunta Exactamente Porque las estadísticas Nos indican Que una tasa de desempleo Se calcula Con base en la fuerza De trabajo Y la fuerza de trabajo Son aquellas personas Que buscaron trabajo En el periodo de referencia O están incapacitadas Pero que en realidad Están decididas A buscar trabajo Si yo Como persona Que tengo Un título universitario Sigo buscando trabajo Me canso buscar trabajo Cuando llega la encuesta Digo no No estoy buscando trabajo A pesar de tener mi título Formo parte De lo que se llama Fuera de la fuerza de trabajo Entonces esto me hace Que la tasa de desempleo Se reduzca Porque yo ya no estoy Buscando trabajo Entonces esta cantidad De personas O de mujeres Fuera de la fuerza de trabajo Es un dato importante A analizar Porque muchas veces No es precisamente Que no quieran buscar trabajo Se cansaron De que el sistema Mismo las excluya Se cansaron De que la cultura Que hay en el país No solo en el país A nivel internacional Siempre excluye A las mujeres De las opciones Se cansaron De que las mujeres Son o somos Las que llevamos La batuta del hogar En cuanto a lo que es Limpieza Alimentación de los hijos Cuidado Y por tanto preferimos O muchas personas Que no tienen Un nivel de educación Alto Que puedan acceder A un nivel de empleo Con suficientes ingresos Que puedan En este caso Contratar a alguien Que cuide a los hijos Entonces prefieren Quedarse en el hogar Y esas mujeres A pesar de que están Trabajando Es un trabajo Invisibilizado Que no se remunera Y que forma parte De la total De trabajo De los miembros Del hogar Sí, definitivamente Mucho que hacer Tanto para mujeres Como para hombres En esta materia Esperamos que esto Que hemos discutido Hoy sea un aporte Para que realmente Empezamos a hablar Más de esto No desde el punto De vista de números Como ustedes dicen Sino de la realidad Que tenemos como país Y en el mundo en general De estas inequidades Entre hombres y mujeres Que definitivamente Pues no nos ayudan A construir un mundo Mejor para la humanidad Pero se nos acabó El tiempo Entonces tenemos Que despedirnos Muchas gracias A ustedes por acompañarnos Y a ustedes Por estar una vez más Aquí en Una Mirada Los esperamos La próxima semana Con más Hasta pronto La próxima semana La próxima semana